Hola a todos, soy Dom, PJC y esto es, esto es, esto es GAN Y bueno, estamos aquí, mirad, mirad los rayos del folk, que bonito Y tenemos que, bueno, 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 ese está todo motivado, ¿no? Ir con Jenny, Jenny! Y bueno, a los pechos de aquí, la putita, ¿no? Y vamos a hablar con Jenny La arriba, no sé quién es ahora mismo Ojos verdes Muy bien, pues esta se va a otra ciudad, como ya sabréis Vaya giro de cámara Y bueno, hay que escoltarla, porque además nosotros también queremos descubrir esa ciudad Ya que ahí podemos investigar un poco más la muerte de nuestro, entre comillas, padre, ¿no? Ya que él no era nuestro padre, supuestamente, era, no sé Era nuestro tutor Esto es para saltar Bueno, 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 ¿y esto? Vale, vale, vale Ahí está, muerto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, recarga, recarga, recarga Como hace tiempo que no juego, pues Supongo que mata a esos tipos, vale Ya están muertos Mi caballo, el pobre, ha sufrido un poco Por cierto Es que yo recuerdo que aquí había una cosita muy interesante Que era aquí Correcto Lo que pasa es que vamos a morir Así que, además, la diligencia está siendo atacada Así que no puedo tampoco Bueno, 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 bueno Está siendo atacada, ¿por dónde? ¿Por quién? Ah, amigo, ahí están los monos, los monos Vale Perfecto Ahora, cambiamos de arma Eh, recargamos Vale, así, recordando Arriba había gente, creo, recordar Pero no, no hay Bueno, ya habrá, ya habrá gente Vale, por aquí creo que también había gente Ah, no, aquí teníamos que volar algo Guay, guay Encuentra los barriles de TNT Vamos a bajarnos aquí Y había que subir, es verdad O sea, subir, no entrar ¿Lo ve? Ahí hay un barril de TNT Aquí se puede entrar Y, y A ver Me cago en todo, la he cagado Mira, ahí hay uno Ah, le he quitado el arma, que guay Jeje Que gracioso Eh, ¿cómo puedo? Ah, mira Así Ah, guay Ah, amigo Y si hago así No Ah, mira, vale Si pulso así dos veces Es como esquivar Eso está muy guay Muy, muy guay La verdad Bien Esto No, esto no es Eh Sabemos que Esto es para Disparar Madre mía Que manco estoy Vale Y esto era para apuntar Vale, vale, vale Ahora sí, venga Ya podemos ir Bueno, y no podemos correr Vemos ahí un indio La sombra de un indio Ajá Y es cierto Ahí le he dado No veo al otro Ahí está Perfecto Estoy ardiendo No pasa nada Estoy ardiendo de amor Y no muere, chaval Muerto Y muerto Vale, vale, vale Guay Guay De momento Guay Podemos recargar Munición de rifle Munición llena Pues porque será de pistola O algo Aquí lingotazo Que si no me equivoco Era izquierda Ah, mira Hola, chaval Qué guapo, ¿no? Vale, era para arriba El lingotazo Guay, guay, guay Lingotazo 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 Eh, coge los barriles Pin, pan, pin, pan, pin Eh, si hacemos así Pues mira Se rompe Ah, no, no, no No se ha roto O sea Si lo lanzamos con LT Pues no pasa nada Ah, pues mira Eso está guay Bueno Bueno, como veréis Eh, me he bajado Con un barril Ya que quería Hacerlo de una forma Más guapa Pero Supongo que no Ha sido el caso Así que nada Ahora lo podremos Explotar Boom Y barrincada Fuera Perfecto, perfecto Yo tengo que pillar Mi caballito Y venga Vámonos ¿Cómo se corría? Sí, ¿no? Perfecto Vámonos 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 A ver si no vienen Los indios Por aquí Allí veo Más indios No, no, no ¿Cómo era? Así Esos son gente buena Muerto Son gente buena Así que Nos están ayudando No sabía yo Que podíamos parar El El de esto Vale, perfecto Vale, perfecto Y Por aquí Vemos Que vienen más Me cago en todo Vale, nada Nada, nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le estamos dando Le estamos dando Y Le Bueno Nada Justamente Ahora Bueno, mal Pero da igual Da igual Da igual A ver, a ver Tranquilito Nada, tío Es que Disparo Disparo tarde, tío Ahora Vale, vale, vale Es que hay que Disparar un poco antes Vale, vale, vale Pues nada Seguimos Creo que habrá ido Por aquí Por aquí Por aquí Sí, tiene pinta De haber ido por aquí Bueno, chaval La El carro Me lo robaron ¿Qué ha pasado? He perdido Ah, menos mal Creía que habían reventado El carro Bueno, bueno, bueno Este va a ser algo Headshot Bueno, headshot no Pero en el cuello Ala Muy bien Muy bien Estupendo Por lo menos No se han muerto Los caballos Que creo que Es incluso más importante Ya que Con ellos Se podría huir No, los pasajeros Podrían huir Pero bueno Muy bien Toma La puta No vea con Jenny No vea con Jenny Vais a pillar Todos Vais a pillar Todos Vale Aquí munición llena Pin, pan, pin Por arriba Pin, pan Pin, pan Pin No lo veo Vamos a cambiar Así se cambia Toma ya Aquí viene otro Toma ya Toma ya Saltando Toma ya Vale Me han herido un poquillo Pero no pasa nada Por aquí tienen que venir más Más gente Uh, chaval Está a punto Está a punto de disparar A la chiquilla Ahí está Yo no apunto Yo me muevo Vale, muerto Perfecto Vienen en caballo Bueno, y anda Y corriendo Ah, mira TNT Perfecto Eh, ¿de dónde Chaval Qué puntería tienen ¿No? Vale Muerto Muerto Ay Tarde Y muerto Sí señor Creo yo que tampoco Soy tan malo A ver A ver A ver A ver Muy bien Creo que no soy muy malo Creo que no sé qué Chaval Madre mía Con el caballo ¿Qué ha pasado? Nada Que me lo he cargado todo No, vale Bien, bien, bien Chaval Qué susto Eso Vale Estupendo Mira Ahora estoy arriba Esto va a estar guay Conductor Y ahora dispara al barril No me puedo bajar Bueno, no sé si me puedo Eh Qué cosa más rara, ¿no? Eso en Play 2 no pasaba Pero bueno Eh, oro ¿Habéis visto oro ahí? ¿Puedo bajarme? No, no Bueno, en fin Eh Vamos a recargar Bueno, vamos a disparar Cuando pueda Ahora Y vamos a recargar Otra vez ¿Por qué? Ah, porque sí Vale, vamos a Vale, ¿qué hago así, tío? Ahí está Y ahí está Perfecto Arriba creo que había gente No Pero ahí Sí Perfecto, chaval Perfecto Madre mía Madre mía, ¿eh? Vale, ahí también ¡Pum! Se convirtió en Chocapit Aunque se hubiese Esperado un poco más Perfecto ¿Habéis visto cómo se mueven? Qué gracia Perfecto Perfecto Vale Habéis visto que hay Climas ¿No? O sea Ambientación O sea, ahora mismo hay Vale, perfecto Todos muertos Todos muertos Todos muertos Esto es Bueno Ahora sí Recargando Cagando Vale Ese No sé si lo hemos salvado O La verdad No tengo Y ese tampoco Tengo ni idea muy bien De lo que ha pasado Pero bueno Vale Vemos que por ahí Creo que hay más gente Por ahí no Vamos, ahí no Vale, vale, vale Uy Ahí, chaval Ahí sí te he dado Perfecto Combo por cuatro Que la verdad No sé Para qué Bueno, bueno, bueno Vemos ahí Que Madre mía Que se la están liando No Así Vale Recargando Tranquilidad Ahí Pilla, chaval Y pilla Vale Gracias, gracias Ya venga de nada Madre mía Pilla, pilla Bueno, vamos a recargarnos Un poco Y vamos a coger esto Y Pum No Y Pum Nada Pues Yo quiero que explote Creo que aquí hay otro Otro de oro En la cascada A ver, a ver, a ver Sí, creo que sí, ¿no? Sí, me parece que sí Hay como una especie de brillito Muerto Por aquí más gente A ver, a ver Ahora Como, como, como Así, ¿no? Guay Y ese tiene que morir también Nos van a invadir o algo Chaval, tengo una flecha En la espalda, ¿eh? Madre mía Pero bueno Estoy todo fuerte Mira por dónde estamos yendo ahora Por una especie de gruta Bastante guay ¿Tú qué haces ahí? Por aquí hay más gente No Bueno, aquí Emboscada Perfecto Y Y ¿Tú qué haces, chaval? Muerte Muerte Mira, aquí más oro A ver si Muerto también Perfecto Uh, pues no va mal Mira, por aquí podríamos entrar Alguna vez A lo mejor hay oro también Por ahí No sé Y Venga, pilla, chaval Pilla, pilla Por aquí no hay ninguna emboscada Bueno Me cago en todo Ahí Muerto Y Y Y Y Y Y Y Y Y más nadie Vale, son notas Pues nos están esperando Porque saben que vamos para allá Y prácticamente pues ya estamos en casa Diligencia superada Continuar Más 25 de De dinero puede ser Ni idea Empire Union Bank Mira, eso es un banco No sé si podremos atracar banco No me acuerdo Y Este pues será El del bombín No bombín No, ¿cómo se llama eso? Bueno, sombrero de copa Este será el alcalde Aunque tiene un poco de cara de malo O de guarrillo No sé La fruta pocha Alcalde, ¿lo ves? Sé que soy un crack Si alguna vez necesitan mi ayuda No dudes en preguntar Pues Estoy buscando a alguien Claro, claro Venga Bueno, 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 bueno Reprobos Guay, pues tengo que añadir esa palabra al vocabulario ¿Y ahora qué? Mejora tus estadísticas Para hacer frente a enemigos cada vez más difíciles Puedes aumentar tus estadísticas Muy bien Usa el mapa para ver dónde te encuentras en el mundo Y dónde puedes encontrar misiones secundarias Con las que mejorar tus estadísticas Accede al mapa Eligiendo mapa En el menú de pausa También puedes volver al instante A la misión principal Guay A ver, hablar con el tendero Joder, qué feo eres, chaval Tú no serás indio, ¿no? Bueno Vamos a ver Ah, mira Mejora en herraduras Tu caballo correrá más Interesante También Tengo 85 Por cierto Que está bastante bien Vamos a mejorar esto ¿Por qué? Ah, porque dentro de poco Pues me iré a Comida Más salud para el caballo También está bien Pero es que me voy a quedar sin dinero Daño de rifle Ha aumentado Esto está muy bien Vamos a pillar Rifle, ¿no? A ver, este es el daño Y este es la recarga Podemos mejorar ambos Este lleva más cartuchos Que no me interesa de momento Y este que tampoco me interesa de momento Así que de momento Este y Este Perfecto Y ahora tenemos Guay, chaval Recarga rápida Dos Cañón largo Daño Un 50% Pues este también es interesante Así que nada Dejamos de hablar Perfecto Y ahora pues Hay caballos por aquí Mirad, mirad el humo ¿No? Del oeste Está guay Está guay el juego Está muy guay Localiza a Hoodoo En su casino Llevamos 20 minutos Ya No vean Madre mía Es que si me pasa volando Vamos, 20 minutos Quien dice 20 minutos Dice un cuarto de hora Pero bueno Así que nada Vámonos por aquí Y Venga, venga Sí Vamos a hablar Este parece malo También Esto huele A emboscada Uyuyuy Eh, ¿qué haces con la mano ahí atrás? Vale, vale Tiene dos pistolas Rudabau Ostras chaval Madre mía Se llama Reed Josian Reed ¿Qué quieres de él? Es un asunto personal Ya veo Te diría algo Me vendría bien Un tirador de primera Como tú Ponte esto Y veré si puedo averiguar Algo sobre ese Bribón de Reed Cuando ese canalla vuelva a aparecer Tendrás la ley De tu parte ¿Qué me dices? Eso está bien Así no No mataría A sangre fría Y Ah, pues mira Del tirón Del tirón Y vosotros Bueno, os preguntaréis Que lo que he comprado ¿No? En el armero ese O el tendero Mejor dicho Madre mía Cómo se lanza el otro Eh Dirá que Que es lo que he mejorado ¿No? Del caballo Pues es que pueda Eh Darle Darle Bueno Eh Cómo se Cómo se llama Eh Golpearle ¿No? Ah, no No sé cómo se llama esto Echa un vistazo a la taberna A la taberna Vale, vale, vale O sea Típica lucha de borrachos O algo así Pero bueno No Uh, agarrar A ver, ¿qué pasa aquí? Tenemos que hablar con el camarero Oiga Tu, 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 tu Qué tranquilo está el camarero Y verá la que se va a liar aquí Acaba de irse Antes Ha estado hablando con esos dos Se va a liar Tiene toda la pinta, ¿eh? Quiero subtítulos, por favor ¿Me estás mirando? Típico Y Y Y Vale, 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 vale Y hacemos así Pum Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Chaval, recarga Bueno, o cambia de arma Una de dos Ya está Pim, pam Guay Ah, y aquí ese será Chávez Chávez, ¿era? Oh Oh, no Será mejor que avise a City Ponía a City Mira, ahora tenemos que perseguirlo a caballo Y a lo mejor hubiese estado bien Que Que la velocidad La hubiésemos mejorado Pero bueno Yo Yo sigo diciendo que Que ha sido mejor Bueno, estos dos Son amigos, ¿no? Estos dos son los Chávez Hasta la guarida Muy bien Pues nos va a conducir Hasta la guarida Loe, podemos Espolear Ahora me sale el nombre Espolear más Al caballo Sin que Este Sufra, ¿no? Así que nada No, no, no Perdón Tendrá más vida Es lo que quería decir O sea Vale, vale Bueno, ese ya no podrá correr ¿Dónde está el colega? Un caballo ardiendo Todavía quedan unos pocos Vale, vale, vale Pues nada Muere Y ya está, ¿no? Ahora sí Venga Seguimos Vámonos Al rancho Esto huele a incendio Pilla Y Pilla, chaval Madre mía Perfecto Y nos Bajamos ¿Que se ha escondido ahí o qué? Esto suena a final de Red Dead Red Tiene Oh, bueno, chaval Que tiene mujer y todo Bueno No estaban armados Voy a llevaros Ante Hood Bueno, 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 bueno Esto significa duelo o algo así Sí Sí, tiene toda la pinta Eh, rodar Eh, sí, ya sé rodar No, 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 no Ahora Vale, fuera Ostras, chaval La mujer se ha quedado ahí En plan Bueno, ¿y el hombre? Eh, ¿qué pasa? ¿Se han movido algo los cadáveres? Bueno, vamos a cambiar Vamos a cambiar Madre mía, madre mía Madre mía Muere, muere, muere Chaval, cabeza afuera Cabeza afuera Madre mía Madre mía Vale Vamos a recargar Tranquilo, tranquilo Vamos a cambiar de arma Vamos a recargar también Está dando vuelta a la plaza A la plaza Por lo que Por lo que Hay que matar Al caballo Creo yo, ¿no? Titi, toti Vale, no Eso no Esto ¿Dónde está? Ahí está Vale, le hemos dado ¿Dónde estás, chaval? Sí, señor Sí, señor Vamos a curarnos un poquito Que no A ver, ¿cómo se bajaba? Así Y vamos a recargar Corre, 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 corre Y ahora vamos a por él Espero que no esté cogiendo otro caballo ¿No? Que capaz es Muere 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 Está Está ya muerto ¿Eh? O ha muerto Ha muerto Sí, ha muerto Y lo hemos lanzado Hasta allí, chaval Madre mía Y nos curamos Sí, señor Mira, podemos pillar Ese caballo Eh, ley Y orden superado Así que bueno Equipar ahora Chaval Chaval Lo que nos hemos equivocado Madre Equivocado No Equipado Qué mal hablo Es que estoy hoy Me acabo de despertar Y bueno Estoy No sé La lengua la tengo un poco así En plan No No sé si me entendéis En fin El ranchero Este será para una misión O algo así Cosa que no vamos a hacer Creo que Todas las misiones y demás Las vamos a hacer En un capítulo aparte Creo que eso va a estar bien Así que nada Vamos a hablar con el Hood Hood se llamaba No me acuerdo ahora Cómo se llamaba el hombre este ¿No? Pero bueno Eh Había una cosa que se podía hacer Que era Con círculo Vale Y Hacemos así Y rifle Vale Tenemos Este rifle era Nuevo No, no Era la pistola La pistola era nueva Sí La pistola era nueva Tiene menos balas Creo que si le damos a estar Al forja Armas Vemos aquí por ejemplo Los revólveres Que tenemos Teníamos este equipado Creo Correcto Y ahora tenemos este El volcanic ¿Qué pasa? Que tiene bastante más De daño Y Tiene una cadencia Bastante mejor Y una recarga Bastante más Rápida Pero a lo que Es de munición Creo yo que no Pero bueno Aún así Creo que los pros Son mejores que las contras Y me lo dejo Me lo dejo Creo Vale Intuyo Intuyo Yo de este juego No me acuerdo De mucho Hay algunas cosas Que me acuerdo Y lo digo Pero yo intuyo Que nos vamos a tener Que enfrentar Al 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 Cherie ¿Vale? Al nota este Al alcalde Mejor dicho ¿No? Más que Cherie Así que nada Vamos a Guardar el arma Antes de nada Y seguramente Seguramente En cuanto le No soy más Que tu maldito Títere Antes de lo que Llenaras de plomo ¿Están muertos? ¿En serio? Ostras Chaval ¿Que tiene a Jenny O que? No Chaval Que bonitos ojos Oh Si es que eres tonto Tío Tú también Colton Es un poquito Tonto Pero bueno Chaval Madrugue Es el del Barco de vapor Yes Traedmelo Estoy inconsciente ¿No? He tenido Que desperdiciar Una puta Perfectamente Válida Para averiguarlo ¿Cuándo me contó? Ned Wright Vivo Todos esos años O sea Él creía que estaba Muerto El Ned Ahora está tan muerto Como vas a estarlo tú Creo que este Este Creo no Sé que este es el Mirad el humo Increíble Por la mañana Por el asesinato De la chica Como si hubiese sido yo ¿No? Supongo que me escaparé O algo No recuerdo En serio No recuerdo Para nada Cómo se me Cómo me escapaba Ah Pues ya recuerdo Ya recuerdo Huía por la noche De la cárcel Amigo mío Amigo mío Solo tú Encuentras leña Y este Port El viejo Hood Tiene un toque Tal tal Madre mía Cómo tiene la cara Prender fuego A su imprenta Ya lo viste Anda Este era el de Ese es su api Tiene estudio Qué crack Toma Madruguer Magnate del ferrocarril Ea pues ya tengo amigos El Madruguer ese Se parece mucho Al de Infierno Sobre rueda Al alcalde ese Al dueño Mejor dicho No tengo nada De De licor Del polo Y Habla con Port Vale Tendrá que morir Vale Muy bien HJ Hijo de No HJ Vale Pues enviado Vale A mí no me entra Ninguna gracia Pero bueno Ahora sí Que lo voy a matar Ah mira Mira Lo podemos pillar Sí señor Vale Ya me acuerdo de esto Vale Lo que ha pasado aquí Vale Guay Me ha muerto Chaval No sé con qué arma Lo hemos matado Perfecto Vale O sea que él está Como en una especie De búnker Perfecto Y este tiene Una guarida Y ya somos socios Perfecto Fuerza la Cerradura Ah mira Hay que darle Unas cuantas veces Mira aquí tengo Licor del polo Y Ojo Nueva arma Arco apache El silencioso Pero mortífero arco Mata a los enemigos Sigilosamente a distancia Aquí para ahora Madre mía Luego Vale Esto ya aprenderé Bueno no Aprendo ahora Ah vale No tengo Estoy vacío de flechas Vale Pero Ahora tengo ya flechas Cartuchos Madre mía Madre mía Aquí me estoy yo poniendo Pugo Más cartuchos Ah no Esto es bebida Y supongo que Hay que ir Por algún sitio De aquí A este lo tenemos que Tendremos que volar La celda O algo así Como un mega chaval Yo así Te harás un favor A ti mismo Si permaneces oculto Intenta traer Esos caballos de vuelta Sin hacer ruido Todos Todos Mira allí hay gente Bueno hay gente Por todos los lados Ah amigo mío Vale vamos a cargarnos A este primero Que está más cerca Como como me lo cargo Tío No así no Vale Ese se va para atrás Así que Ahí está Estamos tirantitos Demasiado tirante Se nos va a escapar La flecha Pero Ha sido En una buena obra Vale Perfecto Nos podemos mover además Y a ver si Se asoma Perfecto Y Sigue vivo Ah no Que ahí hay otro Chaval Que estoy yo Se gato Perdido Perfecto Así que nada Ya está del tirón Que hay que matar A todos A todos Madre mía A lo mejor se alarga Un poquitín El gameplay En fin Mete tres Ah claro Tres caballos Porque como somos tres Pues únicamente tres Y nos da cuatro puntos Vale pues nada Tenemos tres caballos Vale Desmonta Para esconder al caballo Vale Aquí tenemos otro puntito Bueno Cogemos al caballito Y Y lo metemos Bajo el puente A vivir Perfecto Mira aquí está ya El colega Solo queda un caballo Por meter Así que nada Vamos No sé si os gusta El juego La verdad A mí me está gustando Bastante La historia La historia Es muy buena Y vemos que por ahí Hay alguien ¿No? Supuestamente Vale Ahí Chaval Madre mía Cómo ha pillado No veo a nadie O sea Allí al fondo Pero aquí no Espero que no Que no me Caten ¿No? Perfecto No me han catado Así que nada Volvemos Ya que tampoco hace falta Matar a todos Digo yo Aunque si matamos a todos A lo mejor conseguimos Un poco más de habilidad Quema la caballeriza Vale Perfecto Hay que quemarla Para traer la distracción Hacia ese punto Con un par de bombas Te whisky Muy bien Hay que ponerlas ahí Ojo Hay que ponerlas ahí Pero la pregunta es ¿Dónde están? Pero Ah Vale Ya Ya sé Ya sé Así Simplemente ¿No? Pues no Así no es O sí Pues sí Así sí era Perfecto Roba un barril de pólvora Detrás de la Armería Perfecto Mira aquí tenemos Munición Y Justamente Cuando se vuele Dejar en el suelo Y Tengo Cuatro flechas Ojo Vale Guay Hemos hecho ahí Un pedazo de boquete Y Bueno Vale Muerto No Vale Ahora sí Vale Vamos a montar Que monten ellos Primero y elijan sus caballos A mí me dejan con el mafe Muy bien O por lo menos Eh, eh, eh Para allá Vale Por nada Vamos para allá Vale Tenemos balas Balas al completo Vale Hemos gastado prácticamente Toda la Estamina Por llamarlo de algún modo Todo el reflejo Todo, no sé Como queráis llamarlo Supongo que nos perseguirán Vamos a cambiar de arma Eh, ¿Cómo cambiamos de arma? Eso es lingotazo Pablo Así cambiamos de arma Muy bien Que debo retirarme Muy bien Ah, mira Este se va a Doug Hasta vista, Soap Te deseo lo mejor Yeah Pues perfecto Venga, hasta luego Y este, ¿Qué? ¿Qué pasa? Sigue a Port Hasta su guarida Guay Vale Por si nos atacan Venga, colega Que no veo nada No veo nada, eh Ahora Qué bonito Ahora se podría Localizar más O mejor El oro Vamos a buscar Por aquí A ver si hay oro Por aquí No Por aquí arriba Seguramente habrá Pero bueno No hay No hay Ahí me ha parecido ver Sí Lo he visto Ahí No sé si lo habéis visto vosotros también Bueno, bueno Bueno, chaval Madre mía Con el vapor, ¿No? Porque creo que eso es vapor Son geysers Ahí creo que también Va a haber oro Por ahí también Ahí hay oro Que lo estamos viendo ya Por ahí arriba Por ahí arriba No sé si se podrá Entrar o no Pero aquí hemos visto oro Pero aquí hemos visto oro Sí, lo ven La cascadita Así que nada Vamos por aquí Pin, pan, pin Y Tachán Misión cumplida Perfecto Pues creo que lo vamos a dejar aquí Ahora tendríamos que hablar con Salón más 25 Nuevas misiones de atención Pony Express Recompensa Póker disponible O sea, más Más Póker Póker Sí, correcto Así que guay Y, ojo Dinamita Equipar ahora ¿Qué pasa? Me alegro de verte Ah, pues perfecto ¿Estás ciego? Es uno de los chicos Te jod Regístralo No, Clay Él está bien Él mató a Web Y a Rootabal ¿Qué diablos es esto? ¿Sabes a este hombre? Es mi padre Ned White ¡Bullshit! Yo serví con Ned en la guerra Murió en acción Hace 10 años No me he equivocado, amigo Ned y yo Hemos trabajado en los Rockies Desde que yo era un cubo Ned fue muerto Un poco de semanas ¿Clay? Ah, como nosotros Perfecto Bienvenido a la resistencia ¿Se pone ahí una musiquita épica? No te quepa duda ¿De qué es? ¿Vale, muy bien? Pues espero dejarlo aquí Ahora, sí Perfecto Habla con Clay En la guarida ¿Eso qué es? Creo que por aquí se... ¿Eh, eh, eh? ¿He visto oro? No Estoy obsesionado, eh Creo que por aquí se puede ir Pero no estoy seguro Sí, vamos a ver No la jugamos Sí, se puede ir Y esto daba... Oh, chaval Mira dónde daba Oro Sí, señor Sí, señor Pues vamos a dejarlo aquí Cogiendo más 20 de oro Que pone 10, 10 Sí, sí, sí Pero es que justamente aquí hay otro, ¿no? Que lo hemos visto hace poco Tachán Así que nada Espero que os haya gustado Seguramente... Bueno, ahora mismo no sé cuánto dinero tengo Podéis hacer cuentas Pero he visto más oros por allí Así que nada Intentaré investigar toda esta zona Porque ahí arriba seguramente habrá oro también Por allí seguramente también Eh Seguramente no, seguro Así que nada Espero que os haya gustado La verdad Se podrá subir por ahí también No sé En fin Como siempre digo Espero que os haya gustado Y tranquilos Porque las misiones secundarias Las voy a hacer en un capítulo aparte Y nos vamos a hinchar de misiones secundarias Ya que creo que voy a necesitar bastante dinero Para pagar Eh Todas las cosas que quiero Yeah Así que nada Ahora sí me despido Esto lo puedo saltar No No puedo saltar Y bueno Ya sin más dilación No me voy a despedir Porque Bueno Estoy tardando tela Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós